Bueno, en un anterior video estuvimos viendo cuáles eran los héroes más simples para empezar a jugar a este juego y asumo que ahora eres main bastion, y te mereces un lugar en el infierno. Ok, no, pero seguramente ya sabes usar a los más simples de una manera bastante efectiva, por ende, vamos a probar a los intermedios un poco para ir subiendo la dificultad conforme pasan los videos, ya que usualmente, con mayor dificultad, las plays son más geniales, en mi opinión. Número 5, Jonrad. Este tipo tiene más de un tornillo zafado y es que según la historia es el equivalente a Isis en la crisis omni que hubo en Overwatch, pero bueno, eso no es lo importante ahora mismo. Este héroe tiene una capacidad destructiva y de control muy buena, sus disparos son básicamente un lanzagranadas que si no te mata te deja loco y deshabilitado. Tiene muchísimo daño y las granadas tienen un pequeño delay en explotar en caso de que no impacten contra alguien. Cuenta con una mina remota la cual no solamente hace mucho daño sino que también empuja a los enemigos hacia el lado contrario y por mucha distancia, excelente para mandarlos a los abismos y bueno para hacer mucho daño en área. Además de eso, también puede ser usada en ti mismo haciendo que vueles por los aires y puedas posicionarte en terreno alto sin ningún problema. Como segunda arma tiene una trampa similar a la de los osos, la cual mantendrá a un enemigo por varios segundos atados al piso haciéndolo víctima de sus rivales para así facilitar el disparo o para que puedas partirle su mandarín en gajo con las granadas en cuestión. Un easy kill en todo el sentido de la palabra, aparte de que es muy difícil de ver cuando eres enemigo de él. Por último y más importante es su ultimate, la infame Riptard, que es básicamente una bomba motorizada la cual tiene una cantidad ridícula de explosivos, capaz de matar incluso un tanque sin ningún problema. Aparte de que tiene un área enorme haciendo fácil la tarea de destruir equipos enteros y generar multi kills. Tiene una alta movilidad y la posibilidad de escalar paredes como por ejemplo lo hace Hanzo o Genji, pero en una versión rueda mortal explosiva. Número 4, Reaper. Uno de mis intermedios favoritos en mi opinión es el Reaper. Tiene un daño terrible sin necesidad de habilidades, es el antitanque por excelencia pero cuenta con una pequeñita debilidad. Y es que al usar como armas a dos escopetas recortadas no sirve para largas distancias, sino solo para medianas y cortas. Entonces básicamente entre más cerca estés de un objetivo, más duro le pegarán tus armas. Ahora, tiene una pasiva la cual la ayuda a compensar este hecho y es que te dejará orbes en el piso cada vez que un enemigo muera, irrelevante de si la eliminación te cuenta o no. Y estas restaurarán vida rápidamente, haciendo que puedas mantenerte en combate durante mucho más tiempo. Ahora, para poder mantenerse en combate, no solamente cuenta con su pasiva, sino que también con una activación en el shift, la cual te volverá completamente invulnerable al daño del enemigo, pero te evitará atacar. Usualmente este poder sirve para entrar o salir de combate según lo necesites, y para ser la clásica de más vale aquí ocurre un cobarde, que aquí murió un pendejo. Además de esto, con el Reaper el posicionamiento es esencial, ya que sería tonto ir en línea recta contra snipers o peleadores de media distancia. Este héroe se basa mucho en el sigilo para entrar correctamente en una pelea, ya que necesita acercarse para poder hacer mucho daño correctamente. Por ende, lo dotaron con una habilidad de reposicionamiento, el cual te le teletransportará una distancia considerable, pero toma algo de tiempo para funcionar. Por regla general, nunca jamás en la vida lo harás frente de un sniper o le regalarás un headshot, ya que toma dos segundos aproximadamente el teletransportarse y poder atacar. Y por último, cuenta con uno de los ultimates más destructivos de todo el juego. Yo personalmente me he mandado varios pentakills, muchos quadrakills y un montón de muertes con él, ya que lanzará una lluvia de balas alrededor de él, mientras grita el clásico TIE, 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 y pues bueno, el otro equipo quedará hecho un cernidero. Número 3, Rodhawk. Entrando un poquito a la onda de los tanques, considero que Rodhawk es el intermedio por excelencia, porque al contrario de Winston, que es muy fácil de utilizar, o Reinhardt, este requiere un poquito más de manos para poder ser completamente útil. Tiene mucha vida y aguanta mucho daño, aparte de eso cuenta con un arma de dispersión similar a una escopeta, o más bien parecida al flat canon del Unreal Tournament, que pega horrores a cortas distancias y que one-shotea casi a cualquiera de los squishies a la distancia que les mencionaba. Ahora, para poder funcionar en combo correctamente, se lo dotó de un gancho que funciona básicamente igual al de los MOBAs, como por ejemplo el del Pooch en Dota 2 o el Blizzcrank en LoL, y que en términos de estrategia está diseñada para agarrar a los más squishies y débiles del otro equipo, además de ser excelente para bajar faras del cielo y snipers en sus posiciones altas. También cuenta con una cura que más bien parece drogas que te recuperan mucha vida, que te curan si no me equivoco alrededor de 300 de vida, que es el 50% de la vida total de este campeón, y te sirve mucho para poder mantenerte en combate, sin embargo, debes recordar que serás un blanco fácil para los enemigos porque no puedes moverte ni pelear cuando lo hagas. Su Ultimate, alias el Molino de Carne, es una adaptación del arma donde básicamente te la vuelve una ametralladora escopeta que pega horrores a medianas y cortas distancias y también empuja a los enemigos hacia atrás, haciéndolos excelentes también para mandarlos a aulas o cantilados. Y un detalle importante es tener en cuenta que este Ultimate hará que tu mira se vaya hacia arriba, por lo que con el mouse deberás compensar este problema para mantenerla recta, aunque tampoco es que sea tan difícil en mi opinión. Número 2, Zenyatta, el monje Omni más despreciable de todos, pero que en las manos adecuadas puede hacer estragos enormes, uno de los héroes de soporte que ni siquiera parece que fuera de soporte, ya que tiene un daño demencial y también la posibilidad de amplificar el daño de los enemigos, lo convierte en uno de mis soportes favoritos. Cuenta con un sistema de disparos simple de orbes y un ataque cargado donde lanza 5 o 6 de estas en una sucesión rápida. Aparte de eso, entre sus habilidades tienen una orbe de curación que es simple, solamente se la tiras un aliado y este será curado por un lapso de tiempo de manera secuencial, y que se puede cambiar a voluntad entre los aliados según tú creas conveniente. Lo mejor de todo es que solo la tiras y te puedes olvidar de ella, al contrario de Mercy que necesitas dispararle rayos curadoras al aliado en cuestión. Y así como su portea al aliado, también se encarga de fastidiar a los enemigos con su orbe de amplificación de daño. Esta usualmente es tremendamente útil contra los tanques ya que los convierte en dulces gatitos que no aguantan nada de balas, y es súper súper fácil de matarlos. Su ultimate en cambio es como su modo Buda por así decirlo, entra en modo de trascendencia haciendo una curación increíble en un radio enorme de donde se encuentre, no te permitirá atacar pero te volverá invulnerable a todo daño. Yo, por ejemplo, como usuario de Hanzo, he visto a teams enemigos aguantar el daño completo del dragón gracias a esta habilidad de Zenyatta, lo que supone que es básicamente imposible matar a alguien dentro del aura a menos que puedas volarlo de un solo tiro, como por ejemplo un headshot de Widowmaker completamente cargado. No sé ustedes, pero ya son las 12 y eso significa nada más y nada menos que High Noon. Este vaquerito tiene una hebilla de cinturón con las letras BAMF, que significa Big Ass Motherfucker, y es que no es menos que eso en mi opinión. Este personaje bien usado puede destruirte los sueños y esperanzas de ganar una partida sin ningún problema. Cuenta con una magnum futurista de balas azules, las cuales pueden ser disparadas una por una o en una sucesión rápida, pero algo difícil de controlar, pero con un daño inmundo, siendo esta la razón por la que este héroe fue colocado como intermedio y no como fácil en este top. Ahora, para compensar su forma de ataque se lo dotó con un rol en el piso, el cual no solamente te mueve de posición rápidamente, sino que también te recarga las 6 balas en el proceso, ya que luego de usarlas en sucesión rápida, es mejor cargarlas rápidamente la pistola o morir mientras lo haces manualmente. También tiene un infame flashbang, que estuneará al enemigo por varios segundos, pero que tiene un rango de acción casi melee, lo que lo hace un excelente método de ataque o defensa, y que combinada con la sucesión rápida de disparos, usualmente los enemigos con poca vida como Tracer, Widowmaker, entre otros, son presas realmente fáciles de burstear. Ahora, su ultimate, conocido por el infame sonido del High Noon, es una especie de modo duelo de pistolas del viejo oeste, donde toda tu línea de visión aparecerán círculos en los enemigos que podrás ver, y que cuando estos se cierren podrás disparar hasta 6 balas, de las cuales cada una irá directo a la cabeza del enemigo matándola automáticamente donde quiera que esté, siempre y cuando no se encuentre bajo cubierta. Lo negativo de esta habilidad es que te vuelve ridículamente lento y vulnerable, pero con una distancia prudencial y algo de frontline de tus aliados, podrás hacerle fiesta sin ningún problema. Y eso ha sido todo por el día de hoy, muchas gracias por ver el video, mi nombre es Shasko, y no olvides seguirme en mis redes sociales así como en Twitch, donde hago stream diarios. Me despido y les digo como siempre, good luck, have fun.